Estas tortitas de calabacín son una manera perfecta para disfrutar esta verdura de una manera distinta y para variar también de la clásica tortilla. Además de buenísimas, son fáciles y rápidas de hacer. El paso más laborioso realmente es este de rallar el calabacín y dejarlo en un colador con sal para que suelte el agua. Pero bueno, podemos aprovechar el tiempo de reposo para preparar un dip. El de hoy lleva creme fraiche, cebollino, sal y un poco de limón. Volviendo a las tortitas, tenemos que escurrir muy bien el calabacín y lo vamos a mezclar con cebolla, harina de almendra, huevo, tus especias favoritas y que no falte sal y un poco de pimienta. Mezclamos bien y hacemos las tortitas, minuto, minuto y medio por lado a fuego medio. Y ya solo nos queda disfrutarlas con el dip.